Hola, ¿qué tal? Soy Alexis Cervantes y les voy a explicar cómo se resolvió el problema de supervecino. Primero hay que entender qué nos están pidiendo y lo primero que nos explican es cuál es la definición de supervecino. Un supervecino es una casilla con un zumbador que tenga zumbadores a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo de él. No tiene que estar juntos, puede estar a cualquier distancia, pero tiene que estar en las cuatro. Cualquier otro que no cumpliera esta restricción no era un supervecino. Y entonces lo que nos pedían era contar todos los supervecinos que había en el mundo y dejar esa respuesta en la casilla 1-1. La forma de resolverlo es bastante sencilla, simplemente hay que ir recorriendo todo el mundo y en cuanto encontremos una casilla que tenga un zumbador, validar hacia las cuatro direcciones si nos encontramos con un zumbador. Si llegáramos a una pared, significa que no tenía vecino de ese lado y entonces esa casilla no es un zumbador. Digo, no es un supervecino. Y simplemente había que seguir haciendo esto con todos los zumbadores que nos encontráramos en el mundo y en cuanto encontrar a esa mouse 1, tenemos que llevar un conteo de ellos. La forma de llevar el conteo más sencillo es con un concepto que se llama recursión con variables, donde cada que te encuentres 1, vuelves a llamar la misma función aumentando esa variable y ya tienes en esa variable el conteo de los supervecinos que has visto hasta ese momento del recorrido. En cuanto termine el recorrido, lo único que hay que hacer es regresar a la casilla 1-1 y dejar el número de zumbadores iguales a lo que tienes en tu variable. Y eso era todo. Con eso sacabas 100 puntos en el examen del día de hoy. Las generaciones de esta solución que había que tomar en cuenta es que puede ser un poco larga o que debes de tener bien cuidado a la hora de hacer la validación de los cuatro vecinos para regresar al punto original y que puedas seguir haciendo tu recorrido. Si había alguna cosa complicada o algo en ese momento, podías perder el camino y hacer un recorrido mal y poder haber hecho un mal conteo. Y sobre todo requería que conocieras el concepto de contar con recursión. Si no conoces este concepto, no ibas a poder llevar eso mientras hacías tu recorrido. Hay otras formas de hacer esta solución y una que a nosotros nos gustó mucho es hacer un recorrido en todas las direcciones. Por ejemplo, empezamos en todas las columnas de abajo hacia arriba y avanzamos hasta encontrarnos con un zumbador. Una vez que nos encontramos en el zumbador, a todos los demás que estén en esa misma columna les aumentamos un zumbador y luego hacemos lo mismo de abajo para arriba y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Eso qué va a suceder? Que al final de esos cuatro recorridos las casillas que eran supervecinos van a tener cinco zumbadores en ellos y lo único que hay que hacer al final es simplemente contar cuántos de esos existían. ¿Cómo se puede hacer eso? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el mundo original que venía en el caso de ejemplo y por ejemplo, si corremos una vez, fíjense cómo Karel va a ir de abajo hacia arriba aumentando zumbadores en todas las casillas que fueron la segunda que encontró. Encontró la primera, no subió nada encontró la siguiente y esta se le aumentó un zumbador y siguió hasta tocar con la pared. Hizo eso en todas las columnas. Las únicas que cumplieron eso fueran estos cuatro. Quiere decir que todas las demás no son supervecinos. Pase lo que pase, ellas ya no califican como supervecinos. Pero para estar seguros hay que hacerlo en las cuatro direcciones. Horta fue de abajo hacia arriba luego lo va a hacer de izquierda a derecha haciendo el mismo conteo luego de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Al final de esas cuatro si se dan cuenta solo estos dos cumplieron que tienen cinco zumbadores y si revisamos el mapa son los únicos dos supervecinos que se ven. Entonces de aquí ya la única forma que puedes hacer es contar cuáles son los que son cinco zumbadores. Igual hay muchas formas. Si sabes hacer recursión con memoria puedes utilizar la variable para eso. Si no simplemente podrías dar cinco vueltas en todo el mundo ir quitando un zumbador en todos los lugares donde lo encontraras y al final los únicos que quedarían serían los dos supervecinos. Bueno, lo haces cuatro veces y en la quinta vez ya solo va a haber esos prendidos. Y eso al final simplemente ya dejaba la respuesta en la casilla 1. Esas eran dos formas de resolver el problema. Si les gusta el tema, si quieren saber más sobre esto les recomendamos aprender más sobre recursión, recursión con memoria porque les va a servir en muchos problemas aparte de este tipo. Aparte de eso hay otros recursos que pueden revisar como la página de GitHub la explicación escrita que puedes encontrar en el mismo problema de Omega Up y si quieres preguntarle a algún otro olímpico simplemente entra al Discord y ahí hay mucha gente de la comunidad que les gusta explicar problemas y resolver dudas a cualquier persona que le interese en estos temas. Y pues eso era todo. Cualquier duda y cualquier link sobre el GitHub de Omega Up lo pueden ver en la descripción de este problema y nos vemos en la próxima.